Le damos gloria y honra a mi Jesucristo por haberme empleado para trabajar para él. Gracias Jesucristo por haberme entrenado mi rey, por haberme guiado mi Dios mío, llamado a entrenar en guerra espiritual, sobre todo salvación mi Dios. Gracias mi rey, mi Dios. Y aquí estamos Señor, dame sabiduría Señor. Ayúdame Señor, ayúdame más y más a que tu reino se extienda Señor. A ver las puertas, camino, todo mi rey, todo mi rey. Quiero a ti saltar tu nombre Señor, como siempre mi rey. Soy tuyo, propiedad tuya Jesucristo mi rey. Gracias Dios mío.